Ante el aumento acelerado que reporta Oaxaca en cuanto al número de casos positivos y fallecimientos por COVID-19, el secretario de Salud en el estado, Donato Casas Escamilla, señaló que por cada 10 personas que son infectadas de este virus, dos requerirían de hospitalización, ya que la sintomatología que presentan necesitaría de observación hospitalaria o incluso terapia intensiva y ventilador. Recuerda que el 80% de la población que se va a enfermar va a estar en aislamiento domiciliario, no va a tener síntomas, solo un 16% va a necesitar hospitalización y un 4% va a necesitar hospitalización, tal vez de terapia intensiva. ¿Eso qué quiere decir? Que va a necesitar ventiladores, va a necesitar monitores para poder salir de esta enfermedad. El responsable de los servicios de salud en Oaxaca precisó que esta última semana de mayo y los primeros días de junio son los más complicados para el estado por esta pandemia de COVID-19, por lo que como autoridades sanitarias se preparan en la disponibilidad de camas y ventiladores que podrían requerirse para enfrentar la contingencia. En los números que tenemos o que hemos proyectado para esta pandemia, nosotros debemos de tener 255 camas, de las cuales 125 van a ser de observación hospitalarias y 130 con ventilador. Entonces, en este momento ya tenemos alrededor, hoy casi han llegado 70 ventiladores que se han estado distribuyendo entre los 25 hospitales COVID, en tanto el hospital de Juchitán, el hospital de la mujer y niño oaxaqueño. Casas Escamilla destacó la urgencia de que la población mantenga vigente las medidas sanitarias que eviten el contagio de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Lo único que tenemos en este momento para poder mitigar la curva de contagio y no el aumento es solamente el aislamiento social o son las medidas de prevención. Estos últimos días, que es esa semana, que es la última de mayo, y la primera de junio son los días más críticos, todavía va a ir subiendo, pero tenemos que tener una meseta al día 8 de junio, que es el pico donde tenemos la proyección nosotros con la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Estado, donde va a haber un pico y se va a mantener una meseta. O sea, no quiere decir que haya un pico y empiece a bajar, no. Va a haber un pico y se va a mantener una meseta y va a empezar a bajar. Pero eso depende de nosotros, precisamente depende de nosotros. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, el 60% de la población que ha sido contagiada de COVID-19 ya se ha recuperado. Hasta el corte de este jueves por la noche, Oaxaca reportaba 1,186 casos positivos y 131 defunciones por COVID-19, por lo que la tasa de letalidad hasta ese momento era del 11.04%. Meganoticias, Yamilet Carranza.